Hola amigos. Les saluda Mr. Wildchild, 01. Bueno, hace unos días navegando por un foro de lucha libre, me encontré con este recorte de Pro Wrestling Illustrate, del año 2006, en el cual se especulaba por aquel entonces, como sería el futuro de Chris Benua en la lucha libre. Desconozco quien fue el autor de dicho artículo, pero asumo que puede haber sido escrito por el mismo de Heath Meltzer. Cabe resaltar que en dicho año, ya se había confirmado que Benua renovó su contrato con WWE, con un contrato que abarcaría hasta incluso después de su retiro como luchador profesional. Dichas condiciones del contrato firmado entre Benua y Vince, están por aquí en la red subido en un PDF, y si tiene mucho apoyo lo puedo subir traducido y narrado por Loquendo. Como sabrán, según los términos de jurisdicción, cuando una persona fallece bajo contrato, el contrato finaliza inmediatamente, por lo que el contrato nuevo que firmó Benua con WWE, finalizó el mismo día de su muerte, o sea, el 24 de junio del año 2007. Una vez aclarado eso, comencemos con el artículo. ¿Qué nos depara el resto de 2006? En el año 2000, Chris Benua y los radicales saltaron de la WCW a la WWF, e inmediatamente le dieron a la WWF, la ventaja en la gran guerra de los lunes por la noche entre las dos compañías. Benua es el tipo de luchador, que inspira a seguidores increíblemente devotos por su intensidad, golpes rígidos y magia técnica. En cierto modo, Benua le da a WWE, una especie de credibilidad independiente. El contrato de WWE, de Benua expirará este año, y, según algunos informes, Benua podría estar listo para probar el mercado de agentes libres. Después de todo, ya cumplió su sueño al ganar el título mundial en WrestleMania 20. No le queda mucho que hacer allí. Ringo Von Orr mataría por tenerlo, pero nunca podría pagarle. TNA podría pagarle, pero Jeff Jarrett y otras estrellas establecidas, estarían dispuestos a estropear los planes y traerlo, poniendo en peligro sus puestos más altos, y teniendo que trabajar en luchas muy físicas contra Krippler. Y siempre hay que considerar Japón. Una vez más, Benua podría estar en el centro de una guerra de ofertas entre dos o más empresas. Si acepta un ligero recorte salarial, podría terminar portando el título de peso pesado, de la WWE, o desafiando a Brock Lesnar por el título de AWGP. Si se queda con la WWE, será otro año de combates a mitad de cartelera, y uno o dos reinados con el campeonato de los Estados Unidos. Creemos que irá por el dinero. ¿Dónde estará en 2011? Suponiendo que Benua haga un contrato de 5 años con WWE, estaría finalizando en 2011. Ahí es cuando Benua decidirá tomar un puesto como agente tras bambalinas, o entrenador en un nuevo territorio de desarrollo, de WWE, en Canadá. Pero antes de comenzar con su papel tras bambalinas, hará una última gira por el circuito independiente. Ahí es cuando finalmente lo veremos enfrentarse a Brian Danielson, Christopher Daniels, AJ Styles, y, Teddy Hart. Luego, algunas fechas en Japón contra Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi, y Yoshin Leijer, y Benua cambia su atuendo de lucha libre por un traje. ¿Dónde estará en 2016? Benua escribirá la Biblia para los aspirantes a luchadores, una guía que detalla las técnicas de entrenamiento, la psicología del ring, las consideraciones dietéticas, la ética en el vestuario, y el asesoramiento financiero. No será el tipo de libro revelador, que a los fanáticos les encantaría, con todos los detalles lujuriosos de su salto de WCW, y su matrimonio con Nancy Sullivan, pero será el libro de lectura obligatoria, para los jóvenes luchadores en la próxima década. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que de no haber muerto en 2007, Benua hubiera hecho todo lo que se menciona en este artículo? Estás invitado a dejar tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!